A ver mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy, si te das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te voy, si te das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te voy a acabar Ese sufrimiento, que te voy a llorar A mí no me importa, que vivas con él Porque sé que no eres Con poderme ver mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez